Para H. Bildu la vivienda es un derecho por encima de cualquier otra cosa y así se reconoció en aquella ley del 2015 que se aprobó en el Parlamento Vasco con el voto contrario del PNV. En todo este tiempo no se ha hecho una política de vivienda pública proactiva y como consecuencia tenemos una situación nefasta en muchos municipios de la comunidad autónoma vasca con precios desorbitados, con una falta evidente de oferta en alquiler y con una de las tasas de emancipación más bajas a nivel europeo. Esta situación requiere una respuesta clara y para eso hace falta una política pública de vivienda proactiva y hace falta disponer de todas las herramientas jurídico-políticas para poder hacerlo. Necesitamos una política pública de vivienda que garantice el derecho efectivo a la vivienda y políticas soberanas, herramientas jurídico-políticas suficientes para poder hacer una política soberana.